hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz bueno ha pasado una horita desde que pusimos el keto no sé si acercó a la cámara cuando ha puesto el keto para ver cómo ha quedado bueno si el chico parece una olla parece pero lo visto desde lejos bueno de esta forma bueno he dicho que le vamos a poner muco a continuación un poquito de muco digo yo bueno el muco lo tengo aquí en casa aquí en casa en el pasillo está lleno de muco ya también todo pero hay poca cantidad y es muy finito y eso pues he cruzado la calle en el solá del frente pegado en el bordillo he cogido solo el que voy a necesitar nada más no ahí está ya lo mostré una vez de la cantidad de muco que hay estos muco pues es un terreno solar que está más bajo que la carretera que la calle está más bajo y claro todo cuando llueve y todo lo que corre por la puerta va todo ahora ahí y tiene unos desagües por los bordillos para el agua todo y el campo entonces que hace que se acumula un poco más el agua y luego cuando absorbe toda la agua salen una cantidad de muco enorme el cual luego al llegar verano y desaparece todo pero que queda ella queda y luego vuelve otra vez niñez no se siente otra vez y otra vez todo verde todo esto parece no sé lo que parece pues igual en un campo de suelo de verde que está el suelo el suelo está completamente verde todo bueno ahí no se hace daño se puede el monte si el monte si no hay que coger desde ahí lo hay aquí lo hay de poco más crecido menos lo hay de de fibra pequeña fina pero porque son filo todavía para el mojo el mismo que crece normalmente pues con el agua en invierno lo hay ya de fibra un poquito larga que es este bueno entonces hay que limpiarlo un poquito algunos espiritas de tierra esto no basta sacarlo nada más y plantarlo ahí porque no falta bien en invierno solamente sacado por encima con la paleta la paleta de la tierra y se saca se coge muco urbano pero tengo como más bonito pero pero vamos a coger claro no se puede tirar vamos a tirar esto y que vamos a hacer pues lo que he dicho antes para proteger ahora el keto pues le vamos a poner una capa de mujo de este encima porque porque esto va a proteger el keto cuando reguemos con la manguera de todas formas siempre un poco suave para no llevarnos el keto para no desbaratarlo para que se mantenga ahí pues que hacemos mira vamos cogiendo los bellas de esta así y la vamos plantando en el keto que tú está ahora mismo húmedo se mantiene ahí muy bien se queda muy bien ahí que tienen barro abajo que tiene un poquito de tierra pegada que irá mejor mucho mejor para para implantar lo que está debajo pero el cuello último está un poquito muy mojado aquí hay como que llevan chiquita de tierra como este el buco ya está menos crecido un poquito pero cuando está precioso 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 el buco al gordillo toda la orilla del gordillo es decir ni siquiera me metió en el campo bueno y como he dicho ahora digo vamos a poner un poquito de mujo yo sabéis que yo a mí no soy no soy muy partidario del mujo en los bonsais prefiero tener el sustrato libre y que respire mejor el sustrato no soy partidario del mujo el mujo a veces pues mantenemos demasiada humedad y bueno los bonsais a veces pues nos queden tampoco hay arboles que nos queden tanta humedad y bueno hay que por ejemplo no me gusta el mujo pero es que todos mis bonsais cuando actualizamos cuando tratamos un bonsai en un árbol no tengo mujo en ninguno hay mucha gente que les gusta mucho el mujo porque bueno además no me extraña que les guste porque es precioso el mujo es muy bonito es muy bonito pero a mí yo no soy muy partidario del mujo he dicho solo he cogido el que voy a necesitar pues he cogido me parece un poquito más porque veo que es un de bastante bueno el cambio va a ser va a ser espectacular les voy a enseñar también otra cosita antes primero ahora vamos a seguir vamos a seguir poniendo el mujo pero voy a enseñar una cosita primero bueno ya lo enseño no sé si lo he enseñado voy a enseñar lo enseñante pero no sé si lo he enseñado el keto si lo he enseñado también creo todo lo ven el keto va a quedar bueno ahora como va a quedar ahora pues a continuación va a quedar así como va a quedar pues así todo cubierto todo el keto cubierto de mujo para proteger el keto cuando reemos pues no se va a caer el keto no se va a desbaratar va a mantener la humedad del keto dentro se va a mantener más húmedo no se va a resecar como una capa de muco esto este muco este muco lo hay de un muco que no es un muco protegido ni un muco además un muco dentro de la ciudad el muco urbano no está prohibido cogerlo lo puede coger de donde quiera donde haya muco más que más que proteger el muco es en las urbanizaciones es al revés lo que se hace es arrancarlo y quitarlo limpiarlo tendrá que limpiar siempre se está todo todo año limpiando cada invierno y de esta forma pues no se hace daño no hay que ir a coger el muco al monte porque no se puede coger en el monte no por Dios porque está protegido y aquí donde quiera lo encontramos el muco se encuentra en cualquier sitio que haya humedad te sale un poco un solar en cualquier sitio frente de tu casa al lado vas a encontrar siempre pues mucho muco en el suelo un muco que no tiene ningún valor ambiental sino que todo lo contrario que sucia y molesta bueno pues este muco se puede pues según la urinaria pues no está protegido no está exactamente no está protegido todo lo contrario incluso yo creo que ahora pagaría porque le quitaran todo el muco algún ayuntamiento del mundo de las calles de cualquier calle que los hay voy a correr aquí abajo que hay todo uno que tiene de tierra incluso el muco un poquito más corto un poquito más amarillo pero bueno también lo vamos a colocar también aquí a ver así para arriba pero todo bueno ahora vamos a revestir todo lo que hemos puesto de queso vamos a revestirlo todo de muco con pellas así ve y la que pella es más bonita esta tiene una espina de tierra de abajo ve lleva una espina pegada de barro está húmedo mojado de hirvido está ve y una pequeña porcentriñita de tierra y cogemos estas tortitas así con la paleta no sé si se ha visto antes la tierra un poquito abajo pero bueno tiramos las hierbitas malas estas que hay aquí también y precioso a ver no sé si se ha visto antes no lo he dicho mira ve lleva un poquito de tierra pegada esto es buenísimo bueno vamos a continuar poniendo por aquí de abajo así ve así esto cunde cunde mucho siempre tengo que decir también una cosa pero tiene una cosa también siempre saldrá alguno ¿sabes? siempre hay ahora el mojo está prohibido cogerlo no se puede coger el mojo el mojo te pagan por quitarlo cuando hay solas que son muy húmedas dentro de 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 la urbi bueno seguimos seguimos poniendo aquí aquí abajo que tiene más de tierra tampoco lo limpia mucho tampoco porque la fuña al fin y al cabo luego se corta más tiempo de quitar cuando vemos una hierbita ahí pues la quitamos ya está pero tiene unos palillos secos de las plantas secas pues no ha encendido la luz ahora sí que se me ha escapado esto no ha sido no ha sido premeditado sino que se me ha olvidado la voy a encender para tener un poquito más de luz ya digo aquí estamos un poquito aunque hace un día precioso hace un día precioso ay no ha enseñado una cosa que iba a enseñar y bueno ahora lo que ya es cuando le podría colocarlo así aquí primero y lo va a costar menos siempre de cogerlo un poquito más de tierra además es un poquito más corto no está tan crecido es mejor cogerlo un poquito corto pero no va a estar tan crecido le voy a poner unas estrellas aquí pequeñitas así por todo y aquí lo va a hacer mucho más fácil aquí está un trocate pequeño vamos a utilizar también vamos a utilizar vamos a poner aquí las pellas así ahora que cogerlo de aquí voy a ir poniendo las pellas una colocarlas coger otra lo limpio un poquito también sean pellas pequeñitas pero vamos a ir viendo a solas no sé si he dicho antes buenos días o he dicho buenas tardes he dicho dentro de un ratito y como ha salido un momentito como no tengo gente de casa solo cruzar la calle o claro es un momento y son ya buenas tardes este es muy pequeñito muy corto pero este es mejor el cortito mucho mejor porque porque está empezando a hacerse mucho entonces tiene más tiempo de se va a poner mucho más verde más bonito que el que tiene ya esto lo pondremos que vamos a tener arriba que va a ser y todo bueno voy a ir poniendo ya porque estoy ahí ya este lo que pone aquí arriba que es muy pequeñito lo que pone por aquí para estar quieto húmedo y blando porque no lo hemos puesto muy duro junto para eso para que ahora estos de plantes quede plantado dentro de dentro de dentro del que tú las hierbitas malas quitamos no vamos a dejar nada de agujeros de respiración como dicen yo dejar de respiración no que respire por aquí por la orilla todo porque porque no queremos que se nos reseque no queremos que se nos reseque el quieto entonces vamos a pulir todo el quieto porque no 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 voy a ir llegando arriba también ya porque podría abrirlo más, estirarlo un poquito más pero mientras más espeso esté pues mejor está más compacto no lo desbaratamos y no lo manotamos casi ni siquiera buscamos la forma para topar huecos ahí queda dentro de dentro de el creto que está eso barro vamos a ponerle un trocito para cubrir los tonos este muco, a ver, respira muy bien los muco de esos están apretados un muco flojo bofo que veréis cuando vais y vais andando por el muco que sale aquí en los solares es un muco muy muy esponjoso y siempre va a dejar respirar siempre tierra la espada un muco lo podemos hacer pero no vamos a tirarla vamos a tirarla aquí se coloca muy bien el muco queda totalmente plantado pues se clava en el keto y se queda totalmente plantado así que el muco no se va a resentir siquiera un poquito más una pella grande aquí que nos curra todo este espacio de aquí un poquito aquí arriba un poquito aquí arriba un poquito aquí arriba claro, luego dice ahí se juega bonito cuando le pone el muco cuando le ponemos el muco a los árboles claro gente, qué bonito la verdad es que luce mucho hace un trabajo muy bonito un trabajo precioso como diría Antonio Ruiz precioso estoy enrollando demasiado pero estoy aquí limpiando un poquito aquí está malas que tiene un poquito como diría Antonio Ruiz ha quedado precioso qué cosa más bonita por Dios qué cosa más bonita qué árbol nos vamos a a crear aquí vamos a hacer un árbol vamos a hacer un árbol espectacular porque luego lo vamos a dejar ahí que 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 si yo ya así el mojo entre la hoja seca bueno, todos los mares ven, los brazos ponen, esta vez, las pechas están así y así, quitamos esto, nuestro seco echamos un poquito a la mano y al mismo tiempo, pues lo veo, echamos de un poquito y ya estamos con la mano el agua que sale del keto, que está muy muy mojado, muy mojado sale hacia afuera y el mojo lo absorbe todo y queda precioso, precioso vamos a la pelar, amigos vamos a ver, vamos a la pelar, aquí arriba, para que vea ya para ir cubriendo todo esto de aquí arriba bueno, con el caso de caso vamos a la pelar, aquí arriba, 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 aquí Gracias. Bueno, me ha sobrado un poquito aquí, luego te lo pondremos a algún árbol, por ahí, pondremos unos cuantos pegotes, ya digo, a mí no me gusta, pero pondremos a lo mejor unos pegotitos en algunos árboles, por ejemplo. Pues lo utilizamos para no nos tirarlo, pues vamos a aprovechar de ponerlo en algunos árboles, ponerlo un pegotito, un pegotito, para dejar respirar el sustrato. Bueno, yo creo que ya, bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Vamos, me ha quedado espacio en la maceta casi. Bueno, un poquito para asentarlo, por si se ha quedado algo un poco suelto. Ahora se va a enderezar todo, en cuanto lo reguemos dos veces, el muco se va a enderezar todo y se va a poner, pues como se va a poner, lo estáis pensando todo. Tres, yo, pues bien, me ha sobrado un poquito, me ha quedado mucho, un poquito, ahora lo pondremos en esto para no tirarlo, para no, sí, para no tirarlo, simplemente. Bueno, lo tenemos. Ahora, me ha quedado un poquito, para no tirarlo. Ahora, me ha quedado un poquito, para no tirarlo. Como estamos de tiempo, 26 minutos, estupendo, 26, 4, 5 minutos, ahora los voy a gastar aquí, ahora enseñaros otra cosa que os voy a enseñar, que me ha dado un vecino, un vecino me lo ha dado, un vecino me ha dicho. Un vecino me ha dado, Antonio, ahora cuando venía del frente justo a la calle, me jugué en el muco, ahí, lo he dicho, ahí pegado el bordillo, es que no tenía ni que detrás ni que era, pues empieza en el bordillo, desde el bordillo todo. Todo, todo, ahora, en este tiempo, el invierno, está lleno de muco, todo. Bueno, después de esto, un vecino, estaba diciendo, un vecino de aquí, del lado, un vecino, de los buenos vecinos que te veo. Antonio, escucha, mira, me ha salido ahí en el jardín, debajo del árbol, de un árbol, y me molesta porque se está haciendo ya grande, ¿sí? Y lo voy a, lo voy a quitar, lo quiero quitar porque está debajo del árbol, y está muy lleno de eso todo. Entonces, y me ha salido un árbol de, hay un arbolito de semilla, ¿eh? De, de, de pequeñito lo he dejado, le he dejado, lo 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 he dejado. Digo, eh, pues no se trata de, ni de un peral, ni de un manzano, sino que se trata de un ciruelo. Es una especie de ciruelo, los prunos son muy parecidos, el prunos y el ciruelo. Con el, el ciruelo, el ciruelo, el peral, hay perales también, hay una especie de peral. Peral tiene las hojas más, es más, son diferentes, un poquito diferentes, pero entre el manzano y el ciruelo, hay ciruelos que son casi, casi idénticos en tronco, en corteza, en la hoja y todo, el manzano, el manzano al ciruelo. Pero el ciruelo, tiene la hoja un poquito más alargada, es un poquito más alargada, dentada también, el manzano también la tiene dentada, mientras de, te mira un poquito más en punta, y yo digo, pues esto es un ciruelo, ciruelo. Igual no lo es, pero yo pienso, habría que sí, que lo es, que es el ciruelo, y me has dicho, oye, que lo voy a arrancar, lo voy a tirar, si lo quieres, y lo quieres aprovechar para algo, si puedes hacer algo con él, y digo, pues claro que sí, y lo he cogido, me lo he traído, le he ido a sacarlo, y no importa que lo arranque tú y lo tire, ya lo arranco yo, y lo arreglaré yo, he ido un momentito, cinco minutos, le he pegado dos cavadas, le he portado a la raíz y todo, lo he arrancado y me lo he traído, y ahora lo vamos a arreglar. Bueno, a ver, mira, este, este es el mujo, así es como queda, el mujo puesto encima del keto, ¿ves? todo cubierto, para que ahora, cuando reguemos, pues, no se nos caiga el keto, ¿ves? al suelo, ¿ves? hasta arriba, todo forrado, todo lo que es keto, todo lleno de mujo, hasta arriba, hasta el tronco del árbol principal, ¿ves? Bueno, es que no se puede hacer más bonito, bueno, más bonito no, como dice Antonio, es que es precioso, es precioso, bueno, aquí, luego ahora lo vamos a dejar que el árbol se recupere, como he dicho, no vamos a trabajar nada más, vamos a cortar solamente estas dos ramas, les voy a cortar esa rama gruesa, y otra que tiene detrás, también gruesa, se la voy a cortar para reducir arriba, ¿ves? ahora. Y, y bueno, y ya podemos darlo por terminado, dejarlo ahora que se recupere, ¿ves? que haga una creación de raíces fuertes ahí en el, sobre el tronco, y luego, pues, empezar ya, como este el árbol ya bien recuperado, muy fuerte, empezar ya a alambrar, ¿ves? la alambra, ya a remodelar el árbol, de momento ahora, así lo vamos a hacer, vamos a darle tiempo al árbol, para que se recupere, bueno, ahora, os he dicho, que os voy a enseñar, que os voy a enseñar esto, mira, a ver, que he tirado un poquito del cable, el cable del micro, mira, un ciruelo, eh, a simple vista parece un manzano, pero, ¿eh? ciruelo, bueno, mira la ramificación que tiene, bueno, estaba ahí, sirvete, sabe como estaba, ¿eh? sirvete, mira, pero es que ya, es grandísimo, es grandísimo, mira, tiene, pues, tiene más de dos metros, tiene, claro que tiene, desde abajo, desde el cerquillo, mira, aquí tiene, mira, de eso que tiene, aquí, tenemos esta, ¿ves? ahora mismo, que acabo de arrancarlo, ahora mismo, con lleva tierra y todo, ¿ves? y para lavarlo, para cortar raíces, ¿sí? ¿qué vamos a hacer? pues, vamos a sacar dos de aquí, porque este, mira, ya tiene raíces por aquí, mira, estaba ahí pegada al suelo, y mira las raíces que lleva, ¿ves? las raíces que lleva, ¿ves? nuevas, ahí, pues, vamos a cortar por ahí, por la cruz, ahí, pum, y vamos a hacer uno de aquí, de este, vamos a seguir realizándolo por esta raíz ya, vamos a rechar esa raíz que tiene ya, y de aquí vamos a sacar otro, podemos hacer un doble tronco, pero, bueno, vamos a hacer dos, dos, ¿ves? vamos a cortar por aquí, luego, más o menos, por aquí, ¿ves? y vamos a hacer uno de aquí y otro de aquí, y este va, este va a quedar con el cerquillo de raíces y el otro, como ya tiene raíces pequeñas ahí, ¿ves? vamos a aprovechar esas raíces y vamos a hacerle el cerquillo también, ¿ves? bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, está por estando, mira, ¿ves? más de dos metros, tiene, de largo, mira, está arriba, pero hoy al techo doblado, tirado, eh, ¿ves? mira la rama por donde llega, bueno, muy largo, eh, mira, está doblado ahí en el cercho, porque pega en el cercho, eh, pero yo diría que es de dos metros, no, yo diría que tiene tres, claro, que está pegando en el cercho, desde el suelo que está, porque está en el cubo, en el ciento del cubo, ha sentado, y, bueno, mira, a ver cómo está de hoja todavía, aún no se han pillado la hoja, por arriba, está lleno de hoja todavía, eh, mira, mira qué roja que tiene, va a estar de lado, doblado, así, a ver, no sé por qué aquí, es más alto, así, a ver, ahí se mantiene aquí, va muy bien, me va a dar así, no se mantiene, se ha caído, por Dios, ¿qué ha pasado aquí? a ver, bueno, ahí, ahí está, quieto, eh, desde abajo, mira, la ramificación que tiene, ya, pero bueno, entonces, no la vamos a utilizar porque vamos a cortar por acá, vamos a cerrar más, eh, acá, vamos a cerrar más, eh, ya, 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 ya Gracias.